Bien, entonces, habíamos estado hablando de bondas que son consecuencia del movimiento, pero no cualquier movimiento sino el movimiento periódico. Y así llegamos a hablar de la luz, que vimos que es un fenómeno que tiene propiedades de onda. Vimos que se refleja. Se refleja, se refracta cuando pasa a través de un medio de una densidad como el aire a otro medio de otra densidad. De hecho, pues, cuando vemos a través de una copa de vidrio, ¿cómo se ven las cosas? Raras. Se me ven a través de la copa. Y si le pongo agua a la copa... No, mejor voy a usar de la llave. No, porque la llave de la llave no es ni color. Si necesita un poco más, se la piden por favor. Igual ya pusieron agua en su boleta, ¿sí ya? Tal vez no necesites más, sino ahorita... Es suficiente. Ah, tiene agua. Tiene agua el agua. Entonces, nada, este lado no puedo dar la copa. Si a lo mejor tiene pelos de gigante. Ya, ¿cómo me ves? Al revés. ¿Al revés? Si se ve al revés. Si se ve al revés. A ver, vamos a poner un objeto. Este tiene... Este es un objeto que tiene aqueletas que dice impacto. Si lo veo yo... De entrada veo que se... Lo atravieso por la derecha. ¿Y dónde aparece? ¿Por la izquierda? A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí, no? Ah, no va a pensar por la derecha. ¿No está bien por la derecha? Se ve igual. Sin embargo, cuando lo veo otra vez de un árbol, paga la nota de lentes. Se ve invertido. Depende de la... Esa depende de la posición. Ah, ahí sí. Si me acerco, sí se ve que aparece por la derecha y sale por la izquierda. Pero si lo retiro, aparece por la izquierda y después por la derecha. A ver, a ver, acá ustedes. Vean. Si lo veo por aquí. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Aparece por la derecha... Lo pongo yo por la derecha y aparece por la izquierda en la... En la copa. A través de la copa. ¿Bien? ¿Sí lo vieron? Sí lo vieron. A ver, ahora voy a hacer por la izquierda. Ahí se ve. Por la izquierda y sale por la izquierda. Si lo retiro... ¿No ves? Ahí, bueno, ahí. ¿Sí? ¿Sí lo ves? A ver, ustedes. Están demasiado lejos. Acérquense, acérquense. Ya después se van a ir a donde está su material. A ver. A ver, aquí. Si está cerca, no hay nada raro. Lo retiro. A ver. ¿Así lo ven? Es que ella se ve al revés. Ella se ve al revés. Estás al revés. A ver, acá vamos. Si está cerca de la copa, ven que lo atravieso por su izquierda y se ve que aparece en la copa por la izquierda. Pero si lo retiro, ahora se ve que aparece por la derecha. ¿Sí? ¿Sí lo ven? No, no ven de la derecha. No, no ven de la derecha. No, no ven de la derecha. No, no. Bien, bueno. Entonces, si me acerco a la copa, más o menos me veo bien. Pero si me retiro, me empiezo a la derecha al revés. Incluso, le hago así. Si estoy cerca de la copa y aparezco por debajo. Pero si me retiro, entonces se ve que aparece por arriba de la copa y está al revés. Aquí está bien. Me retiro. De repente estoy de cabeza. ¡Ah! Lo que estamos viendo a través del agua que está en la copa no es la imagen real, la imagen de Azo y Dios. A esa le llamamos imagen virtual. Esa es una verdadera imagen virtual, que es equivalente a la que vemos en un espejo. En un espejo vemos una imagen que no es... No son ustedes. Son ustedes virtuales, no los de la computadora. Se ha usado el término para hablar de imágenes que se ven a través de reproductores o generadores de imágenes. Las pantallas de televisores, de computadores. Y se dice que son realidad virtual. Bueno, no, el concepto de imagen virtual viene de la óptica. De las imágenes que se ven en los espejos y de las imágenes que se ven a través de los dientes. A través de los medios que reflejan la luz o refractan la luz. Al mismo tiempo, la reflexión y la reflexión son evidencia de que la luz es un fenómeno que se comporta como una onda. Es una onda. No sé qué onda con eso. Bien. Pero además, llegamos a ver que la luz, la podemos ver porque se refleja en los objetos, se refleja en este tubo, en la lámpara, se refleja en este tubo que es otra lámpara. Y, ¿de qué color se ve? Blanca. Veo luz blanca, se refleja en la superficie blanca, se refleja en la luz blanca. Pero vimos que cuando ponemos un prisma, de la luz blanca salen colores, luz de diferentes colores. Es por eso que cuando tomo esta tapa de un recipiente, se ve verde. ¿Por qué se ve verde? Si la estoy iluminando con luz blanca. Porque refleja la luz verde. Porque refleja la luz verde que está dentro de la luz blanca. No refleja la luz roja, no refleja la luz azul, no refleja la luz violeta, no refleja la luz anaranjada ni la amarilla. Solo la verde. ¿Qué pasó con las otras? Están aquí adentro. Fueron absorbidas por la material que está hecha esta tapa. Entonces, aquí vemos absorción, más bien, vemos evidencia de la absorción. Ya no veo los demás colores, si se reflejaron los dos colores, debería haberla blanca. Cuando veo blanco es porque está reflejándose la luz blanca que llegó. Generalmente son los seis colores de luz que llegaban aquí, que fueron emitidos por la lámpara, llegaban a esta cosa que también es blanca y reflejó los seis colores. Entonces, de manera más o menos equivalente. Cuando veo un objeto verde, es porque reflejó la luz verde que venía en la blanca y se quedó con las demás. O sea, aquí estamos viendo dos de los fenómenos ondulatorios, de los fenómenos de onda, que se presentan en la luz. Absorción, cinco colores de luz absorbidos. Reflexión, un color de luz reflejado. Entonces, puede ser, digamos, selectiva la reflexión y la absorción. Si yo veo mi mochila, veo esto rojo, es porque de la luz blanca se está reflejando la roja y los otros cinco colores, el anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, están siendo absorbidos por el pigmento del que está hecho esta tela. Si tomo mi, hoy por eso llegué tarde, estaría en mi suéter, llegué tarde, llegué de morado. Sin embargo, cuando hablamos en física de la luz y de los colores de la luz, a este no le llamo morado, le llamo violeta. Violeta no solamente es mi amiga, sino que además es el nombre del color, este color, que está en la luz blanca, viene la luz blanca, refleja la luz violeta y los otros cinco colores ahora del otro lado del espectro de la luz visible. Digamos que este está del lado opuesto al rojo. En un lado está el rojo, en otro lado está el violeta. En medio están los demás. Anaranjado, amarillo, verde, verde de forma de pizarro, azul y violeta es el que refleja este. ¿Qué pasó con los otros cinco? Están aquí adentro. Mi pantalón son unos jeans. Blue jeans, le dicen. ¿Por qué blue jeans? Porque son azules. Si trajera a ver, serían green jeans. Si trajera a negro, serían black jeans. Si tuviera gris, si fueran grises, serían red jeans. Me suena a Jean Grey. Jean Grey. ¿Quién es Jean Grey? X-Men. Jean Grey. La novia de Cíclope. ¿Se recuerda? La que mata al profesor X. Ella. Por sus grandes poderes mentales. Era una gran de mente. De mente grande. De mente grande. No de mente grande. Bien. Amarillo. Aquí tengo un resorte. ¿Este resorte de qué color es? A ver, ¿de qué color es? Fosco S. ¿De qué color es? Verde, amarillo. Verde, amarillo. Esa es mi objeción al modelo de Newton de la luz, del espectro de la luz visible. La luz, dice, que decía Newton en su Optics, se llama la obra de Newton, de Isaac Newton, dice que la luz está compuesta por, tiene adentro el espíritu, el alma del fantasma, no, el espectro de la luz está formado por el rojo, por el anaranjado, que lo voy a poner así nada más para ahorrar tiempo y espacio, el amarillo, así lo pone también, el verde, el azul, aquí coloca el índigo y luego el rojo. Y aquí lo pone aquí el índigo. ¿Teniste el resorte de qué color es? Algunos dicen que es amarillo, otros dicen que es amarillo, otros dicen que es verde, es amarillo o es verde. Está en el índigo. Tiene un poco de verde, tiene un poco de amarillo. Es como el índigo. En mi modelo, el índigo está en la frontera entre el azul y el violeta. Así como este que alguien diría, ¡Ah, es amarillo y limón! Amarillo y limón. O verde y limón. Entonces, muchos físicos y en muchos libros de física, dice, el espectro de la luz visible está formado por siete colores. Roja, maja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. O sea, lo copiaron tal cual del texto de Newton. En el óptica sí viene. Mi oficina es que yo estudié dibujo y pintura, y Newton no. Newton estudió teología, yo también. Y Newton además era alquimista. Los alquimistas, algo de lo que buscaban, era entre otras cosas, estudiaban la transformación de la batería. son precursores de la química, de hecho la raíz de la palabra química viene de alquimia. Y buscaban, por ejemplo, también la piedra filosofana. Así como la novela de J.T. Rowling sobre Harry Potter. La piedra filosofana, la cual nunca encontraba. Se hace para Harry Potter, pero sí la encontró. Buscaban la fuente de la terna solidaridad. Buscaban la transmutación de la materia, pues sí, hacían transformaciones en materia, pero buscaban la transmutación de elementos en elementos, de plomo en oro. No, muchachos, la única manera de conseguir el oro es trabajando, no haciendo alquimia. Es decir, la alquimia era una mezcla de ciencia y química, y ciencia precursora de la química y filosofía y pensamiento mágico. Dentro del pensamiento mágico están aspectos como la la cábala. No, 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 no hay manera en la que no se acaba la cábala. Y de aquí está sufre el concepto de números cabalísticos, números significativos mágicamente. ¿Perdón? ¿Pitáguas también buscaban? ¿Pitáguas también? Sí. En el pensamiento filosófico antiguo había una mezcla muy frecuente de pensamiento racional. De hecho, el concepto de racional viene de esto. Números racionales, como en medio, tres cuartos, dos tercios, números racionales, hasta que por ahí se encontraban, bueno, estaban los números enteros, como en tres. Números racionales, como un medio, o como dos tercios, o como tres cuartos. pero el problema surgió cuando quisieron determinar la proporción entre la longitud del diámetro y el perímetro del círculo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro, la longitud del diámetro? uno, uno, dos, tres, tres, veces en el perímetro del círculo y aquí me queda una fracción. nadie te hace una fracción, debe ser a lo mejor un tercio, un medio, no, 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 generalmente la fracción que falta aquí la fracción que falta aquí para completar el círculo no se puede expresar en una proporción de números enteros que es una razón. Este es un número entero, este es un número entero, el tres es un número entero, el cuatro es un número entero, la proporción entre ellos se llama razón, tasa o proporción. No hay una razón entre números enteros que me dé este número de aquí. pi. Pi es uno, dos, tres, y este fragmento. Y a la fecha nadie encuentra cuánto mide ese fragmento. Yo me quedé, bueno, me requisito la mujer es que me quedé. Es, son tres veces el diámetro, uno, cuatro, cinco, nueve, dos, sesenta y cinco, creo que es algo así. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Esto es un número irracional. Y eso fue lo que hizo que guitarra perdiera la razón. Más bien, nunca la encontró en esto. Tampoco la encontró en la proporción de los lados de un triángulo retorno. No hay una proporción directa entre los valores de las longitudes del lado A, el lado B, respecto al lado C. La relación, la relación es cuadrática. El valor de C es proporcional a la raíz cuadrada de la adición o de la suma de los dos lados cortos del triángulo. esto también volvió a loco a Pitágoras. De ahí que hubiera esa presencia de pensamiento mágico, y un número cabalístico es el siete. Lo encontramos frecuentemente en la naturaleza. Cuando imaginamos cosas en la naturaleza, como los los siete chakras, como las siete estrellas del gran cucharón. La constelación que en Norteamérica se veía como la cadera y el rabo de una mamá osa, de la osa mayor. Son siete estrellas. En Europa se conocían como el gran cucharón. La Big Dipper o la cacerola. La cacerola. En francés. El gran cucharón en inglés, la Big Dipper. O sea, en Inglaterra y en Francia la veían igual como una. Y veían siete estrellas, más o menos. Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta era una especie como de cacerola para los europeos, pero era como más o menos la cadera de la osa en Norteamérica. Nosotros nos quedamos, en la astronomía actualmente se maneja la constelación de la osa. Mayor puede estar junto a la osa menor donde está la estrella polar. Entonces, este número siete estrellas se asocia con el siete de la cábala ¿cuántos? Si dividimos los 365 días del año, 365 días vimos que es el tiempo que tarda el sol en aparentemente recorrer el horizonte. Nos falta un cuarto de día, un cuarto, el que nos falta de aquí, sería un número proporcional. Pero podemos medir el tiempo vimos también con los periodos lunares. ¿Cuánto tarda la luna en verse completa, redonda, con una pelota toda vez una pelota? Calura, el cañejón. El poeta era Chabaclores. Bueno, la luna se pone redonda, con una pelota y el otro cañejón. Y luego habla del gato, miúdo, y así. Se empieza a ver cada vez menos luna. Luego vemos media luna, donde ya es un cuarto de la esfera de la luna y luego ya no la vemos y cuando la volvemos a ver, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuánto es el mes lunar? 28 días. ¿Y cuántos días son entre fase y fase? Entre luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente, pues 28 entre 4 me da 7. 7. O sea, el 7 salió por todos lados, por eso Newton cuando lo vio salir del prisma, ahí vio el 7. Pero si el índigo es otro color, ¿por qué el amarillo limón no? Y si nos fijamos bien, aquí hay otro que a mucha gente le gusta, el agua, azul agua, verde agua, acuamarina, que se parece más bien al de mi tapa, no es exactamente verde, no es como pizarrón, no es exactamente azul, como mis jeans, está entre el verde y el azul. entonces, ¿por qué no nueve colores? Y si ya estamos centrados en glascos, pues también habría una frontera entre el amarillo y el anaranjado. Y sí, hay algunos frutos que no son anaranjados, no son amarillos, podría ser el anaranjado melón, el melón, el durazno. Y bueno, aquí ya tenemos uno más, tenemos ahora diez colores en el espectro visible. Y ya, 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 el anaranjado y el rojo como el mamey. Es que no hace mucho fue la hora del desayuno. Ya se antoja un mensal ahora. Y ahora tenemos ¿cuántos? Once. Hay un concepto muy importante en estética, pero que también es muy importante en ciencia. El modelo más probable y quizá más cercano a la realidad casi siempre es el más sencillo. En la simpleza hay belleza. Muchas veces los modelos más simples son los que se acercan más a la realidad. el mismo Newton encontró que la segunda en su segunda ley que la proporción entre la fuerza que provoca el cambio en el movimiento de las fosas es equivalente al producto de la masa por la aceleración. Solamente tres términos. No más. Y uno dice en la ecuación más bella jamás encontrada es la energía que nos explica el cambio de toda la energía o la magnitud de toda la energía en el universo. Cierto, es para claro. De hecho, es la ecuación de una parágola contendiendo cuando constante la masa. ¿Bien? Estoy ya. Vamos a ver más adelante otra que también es preciosa. La energía radiante, la ecuación de la energía radiante. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck no es K. son tres ecuaciones que nos describen diferentes aspectos de la naturaleza y ¿cómo son? ¿Rebuscadas? No, son muy simples. Lo difícil fue llegar a ellas. Lo rebuscado fue llegar a ellas. No es sencillo, pero la conclusión es sencilla, es simple, es bella. Por eso, acudiendo a la estética, a esa bestiudillo, y es del lado de las artes, yo me quedo con seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que además los puedo, este no es el disco de Newton que me enseñan en la secundaria, donde pone unos siete colores, el cual es bastante difícil, sino que yo pongo aquí el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, y el violeta, ya tengo con los colores primarios y los secundarios. Y además son complementarios. y además con rojo y amarillo obtengo con rojo y amarillo tengo la anaranjada. Con amarillo y azul obtengo el verde y con azul y rojo y rojo tengo el verde. ¿Sí? Sí, es la mi duda, porque yo también estoy en la prepa artes y eso me dijeron que eran nuestros colores primarios. Ajá. ¿Por qué la física utilizan el RGB? Porque depende de las proporciones. O sea, si tú revisas el espectro de la luz que nos viene del sol, que es blanca, muchos, no sé dónde se llama la astronomía, dicen, ah, el sol es una estrella amarilla, mediana, a la mitad de su vida. A ver, la mitad de su vida, sí, mediana también. ¿Blanca? ¿Amarilla? ¿Por qué veo el blanco? Si la luz que emitiera el sol fuera amarilla, todo lo veríamos amarillo. Con algunas tonalidades de los otros colores. No conoceríamos el blanco. Pero no es por la temperatura que tiene. A eso voy, porque el tema de hoy es electricidad, estoy hablando de luz. ¿Sí? No, solo quería saber por qué le cambian el amarillo. Si tomamos un prisma, y ya lo vimos, y lo hice con la luz del proyector, el cual, la luz que sale del proyector que traje, no es blanca, es amarillenta, es así, esa amarillenta, porque se produce de alguna manera. Finalmente, ¿por qué el sol emite luz? Algo pasa adentro con el material en el que está hecho el sol que hace que emita luz. ¿Por qué esto refleja luz y no lo emite? Hay dos formas en las cuales podemos ver que provienen de luz, dos fuentes de luz. Una es la fuente que la refleja, pero no es la fuente que produce o que produce de alguna manera la luz, sino que son otros fenómenos físicos y químicos que dan lugar a la producción de ondas de luz que podamos ver. Por eso que hablamos que decimos que este es el espectro de la luz que vemos o de la luz visible. Más adelante en otro tema hablaremos de luz que no vemos. Pero para eso necesitamos seguir hablando de electricidad, seguir conociendo qué caramba va a ser la electricidad. Una forma de producir luz es cuando yo choco dos materiales se produce aquí luz, las chispitas emiten luz ¿y qué son? Pedazos de material que está en una piedra que al tallarla con este metal que está aquí adentro se produce fricción movimiento y el movimiento genera trabajo y el trabajo es energía. Entonces y esa energía llega a presentar el fenómeno de luz ese fenómeno de la autor llamado luz ¿cómo le hace? Otro es bueno aquí adentro hay un líquido no es un gas es un líquido butano el cual si lo dejo salir cambia la fuerza que lo está reteniendo en este recipiente de área constante y entonces cambia la presión porque ahora el líquido sale a un ambiente más amplio se puede mover más libremente las partículas de este líquido y cambia su fase de líquido a gas ahí está saliendo si hago que una de estas chispas choque con una de esas partículas o varias del gas ¿qué se produce? un cambio químico no físico debido a un fenómeno físico que hace que esto esté emitiendo luz de color dos al menos dos una amarilla y otra azul y si me dijo bien por ahí una violeta ¿por qué? ¿por qué? no es la única forma estábamos hablando de ser de tor ya van a dar notar que así notar que a tor ¿por qué esta? ¿y? notar que por el color ¿de qué color es? ¿de qué color es? ¿de qué color es? tiene ausencia tiene ausencia de color tiene ausencia de luz visible ustedes ven un poco de blanco y aquí sí gris y este es gris y este es gin gin grey ok como se dan cuenta soy medio fan de los cómics por cierto hoy empezó la mole la mole no confundí con la mol eso la voy a pasar adelante ¿bien? entonces esto a lo que llamamos negro es como el frío recuerden el frío no existe el frío es una percepción de pérdida de calor de disminución de energía térmica cuando estamos cuando el calor que se produce en nuestro cuerpo está fluyendo más rápidamente lo que lo producimos hacia el entorno porque la diferencia de cantidades de calor entre nosotros y el entorno es de magnitud tal que hay más energía en nosotros que en el entorno el calor fluye donde hay más a donde hay menos en cambio cuando estoy en pleno verano en una playa que no sea en Anchorage se encuentran ahí así frío mejor pensemos en Tampún Acapulco Mazatlán no estamos en Iztapalapa no en Iztapalapa en verano llegamos a temperaturas de 35 grados en mediodía 2, 3 de la tarde pasado el mediodía todavía estamos un poco por arriba de la temperatura ambiental la temperatura del cuerpo humano está a 9 de 35 ya lo midieron ¿no? ¿si lo midieron? entre 35.5 y 37 grados algunos que son yo creo que deben ser X-Men están por debajo de 36.5 están entre 36 35 tengo una comadre que es X-Woman temperatura media está por debajo del promedio humano yo se descubrió una pasión que se estuvo hospitalizada no por la temperatura los médicos se dieron cuenta después de que tenía problemas de hipotermia crónica en fin creo que fue alumna del profesor X estamos un poco por arriba todavía de temperatura ambiental de 36.5 contra 35 la diferencia o gradiente de temperaturas es mucho menor entonces perdemos calor muy lentamente por eso se mantiene nuestro cuerpo y sentimos calor ¿quieren sentir calor de veras? vayan a Mexicana vayan a desierto de Arizona temperaturas temperaturas de 40 a 45 grados mismo Ciudad Juárez Chihuahua allá en Chihuahua en verano decía mi sobrina que cuando salía en bicicleta le daba miedo se caía al suelo no sabía si moriría por el golpe o si nada ahí el gradiente está invertido ahí es el calor que fluye del entorno hacia la persona si la temperatura de miel es mayor y nosotros esperamos una temperatura menor no aumenta nuestra temperatura demasiado podemos morir ¿no? sí sí pero no porque aumenta la temperatura es porque no puedes emitir el calor que te sobra y entonces se acumula y entras en lo que se llama clínicamente se llama golpe de calor en realidad físicamente de la madre hipertermia hipertermia el que sí recibe el nombre físico en la clínica es cuando la tasa o la proporción de temperaturas entre el cuerpo y el entorno es mucho muy grande y entonces se pierde calor mucho más rápido de lo que realmente es en general entonces se llama hipotermia no es que haga frío afuera y puede suceder aún estando en el ambiente a 28 grados y la persona originalmente a 36 y medio pero si pierde calor no pierde calor pierde calor si la temperatura baja muy rápido si pierde calor muy rápido puede morir por hipotermia es un problema acrópico que tiene una demisicas es excelente nadadora le gusta nadar mucho pero ojo le cuesta trabajo tiene que mantenerse en el agua activa porque pierde calor muy rápido creo que también es sex woman todos somos mutantes no hay dos personas idénticas todos somos muy parecidos compartimos el número de cromosomas a los hombres compartimos el cromosoma Y como cromosoma sexual le decimos nosotros somos los autosomas es la diferencia entre hombres y mujeres si los hombres lo tienen chiquito de cromosoma sexual si entonces no digan que somos el sexo no no la mujer es bien más grande no solo el cromosoma si soy feminista soy feminista mi madre me enseñó a ser feminista mi madre fue feminista ok bien entonces la finalmente las cosas se mueven donde hay mucho amor calor la energía se mueve donde hay mucha no hay poca y eso es lo que puede provocar que cuando hay vimos vimos y ahora si traje ¿dónde los dejé? ah acá están globos así traje globos ¿qué creen? no traigo iba yo a buscar un azul eléctrico pero no tengo azul eléctrico tengo rojo eléctrico un globo y vimos que cuando se frota se frotaba intenté frotar el martillo de todo no funcionó pero me prestaba una regla la froté con mi bufanda de lana con mi bufanda de lana voy a usar otro globo y voy a usar la foto pero a lo mejor voy a usar su última tasca ¿queda igual? sí casi igual son dos globos más o menos de la misma magnitud de masa tanto en hule como en aire voy a frotar este globo en la bufanda de lana y voy a frotar este globo también igual en la bufanda de lana ¿y qué sucede cuando intento acercarlos? trato de juntarlos y no se juntan si no por otro lado igual algo le quedó al globo cuando lo froté ¿qué sucede si en lugar de usar el globo uso un hotel de globo lo voy a volver a frotar y ahora voy a acercar lo demás soy yo la tasa la tasa de biogés que me da ¿qué sucede? se atraen ¿qué tienen en particular estas tasas? ahora voy a usar el 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 acerco el atrás ¿qué pasa? lo mismo ¿no? hacia adelante hacia atrás y es más ni siquiera necesito tocarlo si lo acerco suficiente se toca en cambio el globo por más que intento acercarlo no se juntan se caen gordos hay algo aquí que provoca el cambio del estado de reposo de este globo lo desplaza es entonces una fuerza que está provocando un cambio en el movimiento en el estado de reposo del globo lo pone en movimiento y lo desplaza una cierta cantidad de espacio o sea primero está provocando un cambio en el estado de reposo del globo es una fuerza lo que tiene el globo el globo está hecho de látex el látex es una resina produce tiene una fuerza está provocando un cambio en el movimiento en el estado de reposo del globo estaba en reposo se puso el movimiento hay una aceleración por lo tanto es una fuerza y además esta fuerza está provocando un cambio de posición en el espacio por lo tanto hay un trabajo por lo tanto esta fuerza que es esta fuerza es energía decimos que el globo es una resina el globo está hecho en una resina de látex y mencionamos que el ámbar es una resina y produce lo mismo hace lo mismo cuando se frota con una fibra como la lana y decimos que el ámbar a los mismos le llamaban eléctron podríamos llamarle la energía del ámbar la energía de las resinas o la energía eléctrica y podemos hablar de la fuerza eléctrica pero la fuerza no depende de la masa depende de lo que se alera lo que se alera voy a tomar otros dos globos ahora son de corazón anaranjados los dos sean rojos este es un ananjado lo voy a poner aquí es otro globo anaranjado pero también los globos más o menos del mismo tamaño bueno ahora me lo veo un poco más chico uno que otro y ¿qué pasa cuando intento acercarlos? sin ningún problema se toca la única forma en la que este globo colocara el movimiento del segundo globo es porque estuviera en movimiento polisionada y entonces le transmitiera el movimiento pero esa energía de movimiento energía cinética energía de movimiento lo que estoy viendo en el caso del globo que froté estos no están frotados estos globos si están frotados por más que intento acercarlos no se juntan algo pasó con ellos cuando los froté que no han pasado en los anaranjados algo se le quedó cuando los froté algo se le pasó de la lana a el látex ahora lo que voy a hacer es que voy a frotar su matraz que es de vidrio con esta que es otra esta no es una bufanda ¿si las conocen? ¿no? no porque ustedes no son este ochenteros como yo si esta no es bufanda no la sé este se usaba ya solamente los viejitos las usan o sea que si las he visto es a este el señor Marvel ¿quién es el maestro de Marvel? el actor de ¿eh? ¿quién? ¿eh? que salen todas las películas ¿eh? Stan Lee vean algunos retratos de Stan Lee y sale con esto camisa o el saco la camarada y el abrigo y esto así y entonces queda de esta manera por alrededor de la camisa por encima bueno ocupando lugar de la corbata pero cuando no se abotona el cuello de la camisa se llama gazné gazné algunos decían gaznate es un dulce mexicano los buenos son de seda ahora este es un gazné este es un gazné de seda ¿qué pasa cuando froto ahora el matraz de vidrio con el gazné de seda voy a tomar el globo que no ha frotado el anaranjado ¿qué sucede? lo atrae ¿eh? y no ha frotado el globo hay algo en el vidrio que funciona en el sentido de que produce movimiento como el globo frotado es más este globo que está frotado se junta mucho más rápido que antes de que frotara yo el matraz ya se frotaba ya se movía ya era traído vean 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 oh Harry Potter magia no 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 es magia no es este ya Newton se quedó en el siglo XVII estamos en el siglo XXI esto esto es electricidad pero en este caso es electricidad que vemos en el vidrio el vidrio no es una resina el vidrio es otro material descubierto por los fenicios también es una fuerza también provoca un cambio en el movimiento en el movimiento de la masa por lo tanto también produce un cambio de exposición en esa masa y por lo tanto también es trabajo por lo tanto esto también sería una energía pero ya hace una energía ¿cómo se dice el vidrio en griego? no o en fenicio no lo que encuentro es que es la misma fuerza más una fuerza casi tan casi mayor que la fuerza de gravedad vamos a ver hazme un favor frota el matraz yo voy a frotar el globo en la alfanda el matraz en la seda los frotamos mucho 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 con ganas como si tuviéramos cromosomas ok ya suficiente ahí está una fuerza más grande que la fuerza de gravedad porque el globo no gravita y es la misma pero hay de dos tipos la de la resina y la del vidrio la fuerza la hay electricidad resinosa electricidad resinosa y electricidad nitrea esto fue lo que estudió Benjamin Franklin y Alessandro Volta y Galvani y Amper todos ellos que se decían a sí mismos electricistas no porque anduvieran por la vida con los alicates en la mano y así en instalaciones eléctricas con alamas no son otros electricistas no los que estudiaban los fenómenos de la electricidad resinosa y litrea y lo que veían hay algo que cuando se frota la resina se queda en ella y cuando se frota el vidrio se queda en el vidrio fue Franklin el que decidió que era sano cambiarle el nombre porque él imaginaba que algo que se podría mover aquí parece que no se mueve se lo pusimos al globo y ahí se quedó y es más es tan fuerte que puede lograr este globo no está flotado ¿qué intenté hacer? el problema es que no soy eléctrico va a ser más fácil y lo hago allá soy yo estoy eléctrico ahí está estoy mucho movimiento y entonces me estoy poniendo esas cosas a las cuales llamamos cargas carga resinosa carga litrea no lo hago con el matraz ahí lo voy a poner ahí no de hecho aprovecho que estos ladrillos son como la taza es cerámica vitrificada o sea cerámica como el vidrio estos ladrillos son de cerámica vitrificada y eso lo que está provocando es que la atracción que se daba entre el vidrio y el globo se da entre el ladrillo y el globo y ahí está si intento poner este bueno ya se anduvo moviendo y quizá por el movimiento puede haber presentado que se le peguen estas cosas este no lo hemos notado ya está un poco moviendo ¿qué sucede? se cae no tiene esta energía no tiene esta fuerza que le permita mantenerse contra la fuerza de la verdad y entonces la vida curiosamente estuvo un movimiento y se fue rozando con el pizarrón y ahorita que lo recojo del piso ¿qué tiene? jis jis pegado es más voy a tomar este que ya tiene jis lo voy a frotar lo voy a frotar pero ahora lo voy a frotar acá arriba porque esto es como la lana de hecho la lana es pelo de borrego bueno hay unos más borregos que otros pero yo no soy tan borrego y lo que sí puedo observar es que cuando lo acerco a se le pega ¿qué es el jis? carbonato de calcio ¿qué es el vidrio? silicato de sodio ¿qué son los carbonatos y los silicatos? revisen revisen estamos ante un fenómeno que es la electricidad debido a la lámpara que es una fuerza más grande que la fuerza de gravedad que por lo tanto es energía y que hay al menos dos tipos de sinosa y de a Franklin cambió el nombre de la negativa y positiva y si parece que ¿qué está pasando con el globo? está gravitando ¿qué pasó con la electricidad recién que tenía? pues ya no la tiene eso que parecía que estaba quieto que estaba estático o eso se llama a eso electricidad estática en realidad se mueve entonces la electricidad estática eso es el fenómeno de fuerza eléctrica vamos a decir de eje eléctrica en la cual las cosas que tienen esto parece que no se mueven parece que quedan pegadas acumuladas pero en realidad estas cosas llegan a moverse de un lugar a otro pueden moverse y cuando las cosas con primero con las negativas las de signo negativo o resinosas se mueven tenemos que se llama una corriente de qué? de cosas eléctricas corriente eléctrica ¿y a dónde se mueve? pues del globo a la pared la pared nitrificada del globo al vidrio del látex al vidrio de lo negativo a lo positivo se mueve para acá hacia donde se mueven las cosas eléctricas negativas que las habríamos llamado antes resinosas ahora le llamamos cargas negativas la carga resinosa la llamamos carga negativa se mueve hacia la carga vítrea o positiva al lugar donde están las cargas positivas le llamamos ánodo y al lugar donde salieron las cargas negativas le llamamos cánodo bien tengo aquí tengo aquí a ver se me atraso ustedes se los regreso esta es mi taza de biote experimental este es el resorte de que caro? amarillo limón alicates pis ok globo eléctrico a ver quien tiene un globo eléctrico agárrenlo porque lo van a usar lo van a usar ok bien tengo aquí una esfera una esfera de vidrio de hecho podríamos si fuera guapo estar en rojo puede hacerlo con este con el amarajero o que está acá que ese no tiene tiene poco lo voy a flotar ahí está hasta la lana se le pegó tengo la esfera de vidrio fíjense es de vidrio si la carga eléctrica lo evidencia ahí está ya se quedó correcto es una esfera de vidrio por lo tanto sería algo que pueda tener carga vítrea o positiva tiene en medio un poste que es de un material de tipo plástico diríamos resinoso bien vean lo que sucede está saliendo luz está emitiendo luz por lo tanto eres una lámpara es una lámpara es una lámpara es una lámpara pero esta lámpara fue diseñada de esta manera por un físico del siglo XIX que murió en el siglo XX Nikola Tesla es una lámpara de Raúl Alba esa es mía pero le dicen lámpara de Tesla esta es mía no es de Tesla Tesla ya se murió además se conoce como lámpara de Tesla Tesla ¿qué es lo que hace? en el poste central acumula una gran cantidad de cargas negativas y alrededor tenemos un material vitrio ¿qué sucede? ¿qué? pues las cargas negativas o sea ese sería un cátodo tienden a salir irse ¿hacia dónde? hacia el ánodo el ánodo es la esfera de vidrio pero además al salir emite luz por eso esto le llamamos como si fuera un rayo le llamamos rayos catódicos ojo catódicos no protestantes ni judíos tampoco son islámicos son rayos catódicos ok bien los rayos catódicos se producen cuando hay una gran cantidad de cargas negativas en un ánodo y es tan grande la cantidad que salen y a través del medio por el que pasan como las chistitas emiten como el gas cuando interactúa con las chispas emiten eso nos está hablando de qué está hecha la materia de qué está hecha la materia finalmente llega el cátodo y vean qué es lo que sucede de qué color son los rayos que salen no los que salen azules cuando interactúa con el vidrio cambian a este a a otro color en realidad es rojo si no es violeta es rojo está emitiendo color rojo que tiene menos energía que el azul es lo que hemos visto en la clase pasada vean lo que pasa cuando pongo mi dedo ¿qué significa? que pasan preferente se van preferentemente a donde están mi dedo o puede ser mi nariz no se calienta un poco nada más ¿por qué se calienta? porque está realizando trabajo ¿para qué? realizando trabajo y además pasa algo muy interesante pasa algo muy interesante necesitaríamos apagar esta luz pero el interruptor está por allá ¿se alcanzan a apreciarlo? ¿se alcanzan a apreciarlo? y no lo estoy tocando traigo otra lámpara de esas ahorradoras esta de hecho ya no la uso porque vean ya está muy quemada muy usada y vean la acerco y no por acá es más si la acerco y la toco aquí pues si pasa pero no no hay emisión de luz en la lámpara y aquí sí sin tojarlo ¿se ha venido una lámpara de led que me salió defectuosa? se le cayeron los dedos cuando la acerco ¿se vieron? empiezan a parpadear cuando hay suficiente carga eléctrica que ha pasado del vidrio a los leds sin tocarlos como el caso del globo que no se toca es una fuerza que actúa a distancia pero sin tocarse pero además disminuye muy rápido me alejo muy poco y ya no hay trabajo me alejo muy poco y ya no hay trabajo la forma en la que se comporta esta fuerza es respecto a la distancia y esto es distancia y esto es fuerza la cantidad no más más de energía la fuerza que produce el trabajo la energía disminuye muy rápidamente conforme me alejo de la fuente por eso es que la fuerza eléctrica la fuerza F subíndice E se expresa de esta manera es proporcional a cuántas cargas hay sería el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia esto es una expresión que se parece a la ecuación de Coulomb la ecuación de Coulomb que es la que explica la fuerza electrostática luego veremos cuál es la ecuación que me describe la corriente eléctrica ¿bien? y la ¿cuántas hay? ¿cuántas cargas hay? me estará hablando y relacionado con qué tan lejos están equivalente a la altura de la energía debido a la altura eso lo llamamos energía potencial si hay muchas cargas acumuladas habría entonces una capacidad grande de que estas cargas se muevan podríamos llamarla entonces energía eléctrica potencial o potencial eléctrico ¿bien? vale entonces cuando tenemos una energía potencial eléctrica grande las cargas pueden moverse producir una corriente eléctrica y se movería entre el cátodo a lando ¿no? pues que a esto le llamamos rayos católicos y es el principio en el que se basa la televisión la televisión antigua esto que tenemos aquí que es un televisor antiguo y que está ya es muy antiguo es así de panzón ahora son planos porque lo que tiene adentro es la pantalla es una lámpara como la que le mostré la lámpara de Tesla tiene una superficie de vidrio de hecho es una cámara de vidrio que tiene en un extremo un cátodo y el vidrio funciona como ánodo entonces los rayos catódicos salen del cátodo las cargas negativas salen del cátodo hacia el vidrio que se llama ánodo y en el vidrio hay diferentes materiales típicamente se usaba fósforo que al interactuar con el vidrio emite luz déjenme ver está conectada sí ya está prendida aparentemente déjenme ver sí que veamos algo no creo que no lo que pasa es que este es el año de María Castaña no sé si aprendió esto háganlo en casa pero así que los vean sus papás un televisor viejo acerquen un imán de refrigerador a la pantalla alguien me decía que tenía un televisor que se veía verde de un lado y ya le pregunté ¿cómo está el televisor? y me dijiste que junto estaba el radio las bocinas funcionan a través de un imán más grande que este lo que sucede es que los rayos catódicos son atraídos por los imanes los imanes también mueven cosas de hecho los imanes mueven a imanes tengo aquí un imán mueve a otro imán y se parece un poco la electricidad de cerca la fuerza es muy grande lo separo y la fuerza desaparece muy rápido y además dependiendo de cómo los ponga este se puede pegar fácilmente así ahí está está alineado si lo volteo cuando lo quiero unir no lo puedo pegar alineado trato de juntarlos y me cuesta trabajo unirlos primero se empujan se empuja se digan no soy yo es él está vivo si lo cambio de posición entonces lo atrae hay de dos tipos de magnetismo de atracción y de repulsión como cuando tengo dos materiales vecinosos dos con cargas negativas se separan lo mismo pasa si tengo yo dos positivos tienden a empujarse la fuerza es de repulsión en cambio cuando tengo dos materiales diferentes la fuerza de atracción pues si tengo yo un cátodo y un ánodo van a tender a atraerse a juntarse si tengo dos ánodo van a tender a separarse si tengo dos cátodos van a tender a separarse en el caso de los imánticos lo llamamos cátodo ánodo le llamamos polos norte y sur cuando son iguales se atraen ahí está están alineados cuando son diferentes cuando son diferentes se atraen cuando son diferentes se atraen cuando son iguales trato de ponerlos alineados es más bien ahí lo alineé quito el dedo y lo muevo está alineado y no quiere alinearse se parece a a los rebeldes bueno entonces estas son las propiedades generales de las cosas que tienen electricidad y magnetismo y esto lo seguiremos viendo en la próxima sesión ahorita van a pasar a hacer una actividad para ver cómo se comportan otros materiales en función de la fuerza eléctrica y ahorita les voy a decir van a trabajar con las buretas montadas con agua para eso les di los globos ¿ya tienen globo? ¿no? a ver ahí tienen un globo aquí ya tienen globo aquí hay otro globo ¿por qué no está un globo amaranjado? un globo amaranjado ¿ya tienen globo? aquí y ahí ya le falta un globo no hay problema cualquier material que tengan a la mano les tocó un verde ustedes vengan les dio una manilla de video les dio el matrase muchas cosas van a hacer dos cosas la primera investiguen rápidamente en internet ¿qué es un electroscopio? alguien diría pues es algo para ver electricidad busquen ¿qué es un electroscopio? porque van a hacer un electroscopio antes de que termine la clase y lo van a usar y les dieron con la bureta van a ver qué sucede con líquidos como el agua cuando nos ponemos en contacto de materiales que tengan carga eléctrica para esto están los matrases los globos y lo que ustedes quieran traje también aquí un abre cartas de madera ¿qué pasa si froto la madera préstame el globo y lo acerco al globo? la madera también es electrizable bien vean cuando lo material que tengan a la mano experimente con él experimenten con él con lo que tengan a la mano frota aquí tenemos lana ¿sí? háganlo gracias 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 Gracias.